Para sobrevivir en el paraíso, tendrán que sumergirse hasta el fondo de sus emociones. No hay información, no hay diario, no hay tele, no hay... No te esperás nada. Saber que se sentirán muy solos. Un grupo en contra de una, ¿dónde la viste, boluda? Aunque estén rodeados de otros supervivientes. Yo fui a la competencia de hoy, me dicen salvaje. Salvaje, salvaje. Prepárate para verlo. Ellos ya se preparan para vivirlo. ¡Survive! ¡Hoy no se come! ¡Pero está épico! Muy pronto, Survivor Expedición Robinson por Teglefeb.